Activo con el fin de influenciar, vinculando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder de la inteligencia. En la que es, sábado 11 de noviembre del 2017, tenemos el día del humano eléctrico, Ox E, el KIN 170. 2. Activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos, para ser leales a nuestro camino, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, prestando atención a las decisiones que tomamos. El humano E es el sello solar número 12, de los 20 sellos solares mayas. El alma encarna en un cuerpo físico, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos o recordamos, experimentando en un cuerpo físico. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. El humano nos recuerda, que no todas las experiencias que tenemos son agradables. Desafortunadamente, aprendemos más del dolor, que del conocimiento. Hoy es un buen día para prestar atención a las decisiones que tomamos. No dejar que las decisiones nos tomen. La mayoría de las personas tomamos decisiones basado en lo emocional, en cómo nos sentimos. Toda decisión que tomamos tiene un beneficio, pero también tiene un costo. No hay decisiones con puros beneficios. Cuando nos acercamos a algo más, nos alejamos de algo más. Si tienes que tomar una decisión importante, y te encuentras bajo una emoción densa, molesto, deprimido, etc. Espera hasta que te sientas en paz. Espera unas 24, 48 horas. Te aseguro que la decisión te va a favorecer más. De otra manera te puedes arrepentir. Como humanos, tenemos el libre albedrío. Todos lo poseemos. Hacemos como queremos hacer. Es por eso que en los días humanos no es recomendable decirle a las personas qué hacer. Ya que cada quien hace lo que quiere, aunque sea por su propio bien. En directa proporción, como le digas a alguien qué hacer, vas a sufrir. Te vas a dar cuenta que no lo van a hacer y luego nos sentimos ofendidos. Como humanos, nuestra vida es nuestro mensaje. No es lo que decimos, es lo que hacemos. A menudo los niños fallan en hacer lo que los padres les dicen, pero nunca en imitarlos. El tono número 3, los 3 puntos en maya de los 13 tonos, es el tono eléctrico, Ox en maya. Con el tono 3 vinculamos, el par de opuestos es el sagrado triángulo. Activamos el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás desinteresadamente, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Nos ayudamos a nosotros mismos. Hay dos caminos en la cosmovisión maya. Servicio al ego, servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio, pero al ego, a nosotros, beneficio personal y quizá a nuestra familia de sangre, ¿verdad? Brinda servicio. Nos guía la energía del guerrero. El guerrero es el sello solar número 16. C. Un guerrero no es un soldado, no es alguien que le hace la guerra a los demás en nombre de la paz. Es hasta ridículo, ¿verdad? Lo vemos en las noticias haciendo la guerra en nombre de la paz. Un guerrero sabe que la mayor batalla no es allá afuera. Es consigo mismo. Es trascender el ego. Todos poseemos un ego. El ego es la personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos y sentimos que nuestro valor como personas depende del título profesional, del dinero, de la acumulación de bienes. Un guerrero sabe que solamente son papeles. No se identifica con la forma porque se limita. Cuestiona con inteligencia la información que reciben. No me crean. Tomen la información que les resuene y lo que no, suéltenlo. Es una sincronicidad. Estamos sincronizándonos. La mayoría sigue el calendario gregoriano que está hecho en egolatrías. Es mecánico. Nos evita que estemos sincronizados con la naturaleza, con la tierra. Este calendario nos ayuda a hacerlo. Nos brinda muchísima más información. El guerrero es valiente. La valentía no significa carecer de miedo. Si no enfrentas tus miedos, sea lo que sea, el universo va a crear experiencias para que los tengas que enfrentar. La valentía es enfrentar los miedos. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Disculpen. Ahora sí va a ser imposible callarlos. Porque cuando pasa una ambulancia es como... ¡No! ¡No! Gracias. Qué bendición. Porque usualmente es imposible. Y ahí los tienes a los tres aullando como... como sirenas. La... El guerrero... nos recuerda utilizar la mente, no dejar que la mente nos utilice como la mayoría. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Esos pensamientos no somos, somos la conciencia que escucha Tenemos de 60 mil a 70 mil pensamientos diarios La mayoría negativos y son los mismos de ayer Continuamos en la onda encantada del perro 13 días que se nos invita a ser leales a nuestro camino Especialmente ahora, si estás recibiendo esta información Te comienza a interesar más el desarrollo de la conciencia Prestas atención a las sincronicidades Quizás puedes sentirte un solo porque todavía la mayoría de las personas Tienen otros intereses Pero tus compañeros de camino, especialmente estos días Prestar atención se están acercando cada vez más para compartir Compartir sin crear apegos 13 días si estás en una relación prestar atención a los celos o la posesividad Que uno tiende a confundir amor con posesión, con control Y no es así El amor es la libertad Que la gente permanezca porque quiere estar No porque se casaron y un papel y que el divorcio Eso lo hicieron, ese tipo de cosas Para aprisionar a la gente y crear más conflicto Estoy contigo porque quiero estar Si estás en una relación Piensa, estás con la persona realmente porque quieres estar O ya porque te autoengañas y te justificas No, es que por mis hijos, por esto, por el otro Si te interesa una lectura de tu carta natal maya Visita factormaya.com Archivo PDF y video Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en el camino In la que es Kamanikbalam Al servicio planetario Ayunghu Nafku Evamai Emarrom En la que es Kamanikbalam 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 Gracias.